Nosotros tenemos un grupo de delegados Los delegados de la colectividad Entonces tiro la idea Lo hablé con Javi Sakuma Y tiro la idea Hagamos un video entre todos Participemos todas las agrupaciones Y quedó Dijeron si buenísimo Algunos delegados contestaron Y después pasó el tiempo Pasó y de nuevo Surge Pero viene, surge la idea Viene y ahí Paola me dice No, Pao, ya le dice Tenemos que hacerlo, tenemos que armarlo Y ahí empezamos con esto Y nos comunicamos con los delegados Los delegados tenían que avisarle A todos los cantantes Porque no era que cante bien Que no cante bien Realmente era armar algo Con todos Con todos los que nos gustan Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video